Cada año el Club de Conquistadores Anca organiza el reto Anca 7K en conmemoración al Día Mundial Sin Tabaco. De esta manera incentivan a la ciudadanía la práctica deportiva como método para dejar el vicio del tabaco. Esta fiesta deportiva se realizará el domingo 2 de junio del 2024. David Aguilar, director y coordinador del evento, nos da detalles. Una fiesta deportiva donde queremos que pequeños y grandes podamos participar y podamos recrearnos en lo que es cuidar nuestro cuerpo, hacer deporte y sobre todo con esta razón especial de que podamos vivir sin tabaco. Es un día en el que podemos decirle al mundo se puede vivir sanamente, se puede disfrutar de una buena salud si cuidamos de nuestro cuerpo y le decimos no al consumo del tabaco. Evento que se realizará en Archidona gracias al auspicio de varias instituciones públicas y privadas como el GAT Municipal, quien dará el servicio de transporte desde las 7 de la mañana que partirá desde la plazoleta de la institución hasta la parroquia San Pablo. La competencia se viene realizando 5 años ya en las calles de Archidona. El recorrido siempre, la partida es desde el barrio San Pablo y la llegada es al barrio, a la cancha del barrio 13 de abril en el centro de Archidona. Iniciará desde las 8 de la mañana en la parroquia San Pablo y terminará en la cancha del barrio 13 de abril. El recorrido es de 7 kilómetros por una vía totalmente asfaltada, se instalarán puntos de hidratación y se entregarán premios para los concursantes de las distintas categorías. Tenemos varias categorías desde las infantiles hasta la edad dorada, masculinas, femeninas, categoría familiar. Otra categoría que también estamos implementando es una categoría con sus mascotas. Al concluir la carrera habrán brigadas médicas para todos quienes asistan, así como también una brigada veterinaria. Para mayor información pueden comunicarse al número 097-88-71-674. Las inscripciones las vamos a hacer en la mecánica JIR allá en la ciudad de Archidona, el municipio de Archidona. Ahí también se van a recibir las inscripciones y la gente que quiera participar de aquí de la ciudad del Tena puede inscribirse en la agencia de viajes Traveller Viajes. Está en la calle Juan Montalvo y Rocafuerte. Aguilar reiteró la invitación a toda la ciudadanía a que participe del reto 7K a realizarse el 2 de junio en el cantón Archidona. Nunca es demasiado tarde para dejar de fumar y dedicarse a mejorar su salud con el deporte. Con edición de Pedro Cerda informó Rocío León, Noticias del Día.